En este caso está Ramiro García, él es de Cine en Movimiento y nos va a estar contando algunas cuestiones que hacen a esta labor tan interesante que realizan día tras día. Ramiro, buenos días. Juan te saluda. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo andás vos? Bien, bien. Por suerte, todo bien. Bueno, Ramiro, hablamos un poco de Cine en Movimiento. Nosotros hemos hablado ya en su momento, antes de que se realice esta actividad con la pulseada, la primera creo que fue el 15 de junio. Y bueno, ahora viene la segunda y pudimos ubicarlos para echar a un ratito. Bien. ¿Esto va a ser en el día de hoy? Es el día de hoy, en el Centro Cultural Estación Provincial, en La Plata, queda en 17 y 71. Y bueno, un poco la propuesta es pasar cortometrajes hechos por jóvenes de diversas organizaciones. Nos van a estar acompañando jóvenes de Pies por la Tierra, de Cosechando Sueños, de la Casona de Florencio Varela, de la Casita La Paloma y del colectivo Militantes. Son jóvenes que han pasado por la experiencia de los talleres de cine que nosotros realizamos en diferentes organizaciones y la idea un poco es mostrarlo. Siempre es como el momento más lindo para los jóvenes, que es compartir las producciones que hicieron, digamos. ¿Qué tiene? ¿10 años también Cine en Movimiento? 10 años, sí. Cine en Movimiento cumple 10 años. Estamos cumpliendo 10 años y como la pulseada también está cumpliendo 10 años, estamos elaborando ahí algunas actividades en conjunto, así que también es un poco una celebración, digamos. ¿Aquellos lineamientos por los que se funda Cine en Movimiento hace 10 años se mantienen? ¿Cómo han avanzado? ¿Han podido llegar a algunos objetivos? Sí, un poco fuimos encontrando también, fuimos haciéndolo el camino, digamos. Nosotros empezamos en el 2002 con una primera experiencia con jóvenes que estaban en situación de calle en Liniars. Hicimos como un mínimo taller de cine, digamos, para que los chicos conozcan la herramienta. Y ahí elaboraron un corto que se llama Los de andar con pies descalzos, donde contaban un poco cómo era su vida en Liniars. Y a partir de ahí fuimos formalizando un poco la propuesta, haciendo talleres de cine en diferentes organizaciones. Hace ya 10 años y, para que tengas una idea, han pasado más de 50 organizaciones. Nosotros calculamos cerca de mil jóvenes que han pasado por los talleres y se han producido más de 120 cortos en este recorrido. Cortos que pueden ser de ficción, de documental, de animación. Y nosotros un poco, decimos, siempre hablamos esto del democratizar el hacer cine, digamos, que las organizaciones sociales puedan apropiarse de la herramienta audiovisual y utilizarla para comunicar sus prácticas, para comunicar su cotidiano, digamos, para poder contarle a los demás y que todos nos enteremos del trabajo que hacen durante todos los días, digamos. Entonces, las producciones hay de todo, ¿no? Hay producciones que tienen que ver con lo que pasa en el barrio y con cosas así, con temas complicados. Después hay cortos de género, de comedia, de terror, bueno, hay como mucha diversidad, digamos. Y después también en el camino fuimos haciendo talleres con adultos, hicimos talleres con mujeres en situación de prostitución, con cooperativistas en Ituzaingó, con promotoras de salud en diferentes centros de salud. Así que, digamos, como que en ese recorrido también nos fuimos encontrando nosotros. Y también fue cambiando el país, ¿no? Hoy hay una ley de medios que propone una comunicación comunitaria un poco más horizontal, digamos, donde las organizaciones puedan tener su propia voz. Así que también, digamos, que ese camino lo fuimos haciendo, digamos, de alguna manera descubriendo, ¿no? También. Aparte es una herramienta muy interesante para motivar a los chicos, ¿no? A que tengan ganas de producir algo, de sentarse con otros, dar información, contar un poco sus historias. Es como una linda herramienta. Sí, siempre nosotros decimos que un poco se trabaja, siempre en los talleres se trabaja desde dos cuestiones, digamos, una por un lado lo grupal, el cine es una propuesta colectiva, digamos, es una instancia, digamos, que requiere de trabajo colectivo. Entonces eso, por un lado, digo, genera que los jóvenes se acerquen, ¿no? Que se conozcan, que puedan establecer relaciones, que se puedan hacer amigos. Y al mismo tiempo la posibilidad de producir una idea, un pensamiento, un tema que ellos quieran trabajar. Nosotros siempre decimos que los medios de comunicación muchas veces estigmatizan a los jóvenes de sectores populares, ¿no? Los muestran como peligrosos. Y los jóvenes esos lo sienten, ¿no? Tienen esa carga. Y un poco también la propuesta es esto de poder dar otra mirada, contar qué es lo que hacen los jóvenes en los barrios, cómo participan de las organizaciones donde están trabajando, donde están tratando de dar una mano. Entonces, digamos, como que en ese sentido el proyecto tiene varios puntos, digamos. Y el vínculo con la pulseada, con la obra de cajada, ¿cómo viene? Y nos conocemos hace mucho tiempo, sobre todo por Alejo, que es trabajador social del equipo. Hemos hecho varias muestras. Ahora estamos pensando una muestra para octubre en el Centro Cultural de la Cooperación, en el centro. Así que, bueno, un poco la idea es seguir haciendo celebraciones en conjunto para festejar los 10 años. A ver, ¿hay algún lugar donde se puede ver, Ramiro, el material o por lo menos alguno de los cortos que se realizan? ¿Alguna base de datos que se puede ingresar a quien está escuchando en este momento y ya tenga ganas de ver algo? Claro, en YouTube hay un canal que es Cine en Movimiento. Si lo buscan así por Cine en Movimiento lo van a encontrar. Después nosotros tenemos nuestra página web que es cineenmovimiento.org.org. Y después también estamos en Facebook. Si nos buscan en Facebook, también así por Cine en Movimiento lo van a encontrar. En YouTube hay cerca de 120 cortos subidos que pueden ser visionados. También hay algunos, como algunas guías de visualización, decimos nosotros, donde hay cortos separados por temas. Si uno quiere ver cortos de género o cortos de género y trabajo de diferentes propuestas, también están así como apartados, digamos, como seleccionados. Bueno, ahí está la invitación y aparte accesible, para aquellos que puedan tener una computadora cerca, pueden estar viendo todo este material. Me imagino que ya serán un par de horas, por lo menos a ver, así que está bueno. Queda la invitación para hoy entonces. Esto es hoy a las 6 de la tarde, como dijiste, estación provincial, arriba o abajo, arriba, estación provincial. Primer piso. Primer piso, exactamente. Y en el marco del aniversario de la Pulsía, 10 años, que en realidad ustedes también cumplen 10 años, así que mejor imposible. Bueno, bueno, buenísimo. Tenemos que el clima mejore, así que vamos a ir ahí con... Somos 5 organizaciones, ¿no? Las que están mostrando el trabajo, así que esperamos que el tiempo nos ayude. Ramiro, gracias por este tiempo, en serio, ¿eh? No, Juan, gracias a vos. Dale, hasta luego. Hasta luego, hasta luego.